¡Vamos, vamos a bailar! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Vamos, vamos a lanzar! ¡Este vino que me cantear! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Ya se viene el segundo uno de los dos colombianos! ¡Oye, oye! Bueno, creo que siguen tocanaciones. Pero aunque muy es un placer presentarles a los mismos de esta ocupación. ¡Directamente, me da chica! ¡El señor Watery, llamado Inquilbajo! ¡Buena, compadre! ¡A todos! ¡Y de nuevo, mi primera voz! ¡Era directamente desde México! ¡Así lo pusiste en Guadalajara! ¡Por qué no! ¡Era directamente desde Monero! ¡El señor! ¡Dios Carlos! ¡Primera! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Y para que vean que tengo un ejemplo! ¡Y no se necesita hablar! ¡El igual que original! ¡Ella es! ¡Desde la Unión Mexicana! ¡Venando Piratos y Cumbia! ¡Para que se atingue! ¡Y así se llama! ¡Marsia Meles! ¡Eso! ¡Mun amigo y señor de ustedes! ¡Mi nombre es José Vélez! ¡El famoso creador de este grupo! ¡No se crean! ¡Vamos a empezar a ver con más música! ¡Bienvenidos a mi gente de Instagram! ¡Esta música es para bailar y agresarles! ¡Eso suena! ¡Inice a mí! ¡Ven! ¡Eso suena! ¡Para que se haga algo! ¡Alguien! Vamos todos a bailar, vamos todos a bailar, Esa linda textos ciudad, en las velas y vos a bailar, Vamos todos a bailar, vamos todos a bailar, Esa linda textos ciudad, en las velas y vos a bailar. ¡Eso! ¡Y para todos, mi gente! ¡El doctorado! ¡El paciente del público! ¡Salud, mi gente! ¡Eso! ¡Vamos de canadón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!